Preparate, se viene una fiesta para que disfrutes a lo grande La cita es este 7 de octubre en el Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones en la localidad de Riachuelo Vamos a festejar la primavera cantando, bailando y con mucha diversión Organiza PIAM, Programa Integral del Adulto Mayor, Partido Popular